La gente piensa que Estados Unidos y Rusia están separados por unos cuantos miles de kilómetros. Pero, de hecho, estamos mucho más cerca el uno del otro de lo que pueda parecer. En medio del estrecho de Bering están las islas Diomede. La isla grande Diomede es rusa, mientras que su gemela, la isla pequeña Diomede, pertenece a los estadounidenses. La distancia entre ellas es solo unos 4 kilómetros. Hoy aprenderás por qué se tarda un día entero en cruzarlas, qué es la cortina de hielo y cómo viven los lugareños en medio de un clima cambiante. Pero antes de empezar, asegúrese de que se ha suscrito al canal y pulse el icono de la campana para estar al día de futuros contenidos. Y como de costumbre, cuanto más tiempo lo vea, más interesante le resultará porque las cosas más sorprendentes siempre aparecen al final del vídeo. Los Inuit empezaron a habitar las islas Diomede hace más de 3.000 años. El mérito del descubrimiento de estos lugares por los habitantes del viejo continente corresponde al ilustre viajero ruso Semion Desnev. En 1648 descubrió el estrecho entre Asia y América, que más tarde recibió el nombre de Bering. Además, Desnev informó sobre dos islas situadas allí. Una de ellas fue encontrada por la expedición Vitus-Bering en 1728. Ambas fueron cartografiadas un poco más tarde, en 1732. Obtuvieron sus nombres rusos modernos a principios del siglo XIX, gracias al teniente Otto von Kotzebue, que sirvió como teniente de navío del imperio ruso. En 1867, Alejandro II vendió Alaska a los norteamericanos, ya que en aquella época estas tierras tenían poco uso y su mantenimiento era muy caro. Además, el dinero extra siempre es bienvenido. Rusia sacó apenas un céntimo de este trato, 7,2 millones de dólares. A modo de comparación, un solo edificio de tres plantas en el centro de Nueva York, construido en 1872, conocido como el Palacio de Justicia Tweed, costó al tesoro del estado de Nueva York casi el doble de lo que el gobierno estadounidense gastó en Alaska. Al mismo tiempo, Alaska es ligeramente más pequeña que el territorio de Libia, que ocupa el puesto 16 entre los países más grandes en términos de superficie. Una vez vendida Alaska, la frontera del estado se estableció entre las islas Diomede. Pero estos cambios no molestaron mucho a los lugareños al principio. Los habitantes de la zona del estrecho de Bering siempre se han considerado un solo pueblo. Hasta 1948, las familias que vivían en islas diferentes no tenían problemas para visitarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre la URSS y Estados Unidos se deterioraron, lo que provocó el bloqueo de la frontera. Como suele ocurrir en estos casos, la política hizo sufrir mucho a la gente corriente. Los militares se instalaron en la isla Gran Diomede, mientras que la población civil tuvo que trasladarse a Siberia. Ni qué decir tiene que a nadie en el poder le importaba su consentimiento. Como resultado, la frontera fue bautizada con el telón de hielo, una analogía del telón de acero, término popularizado por Churchill que marcó el inicio de la Guerra Fría. Pero con el paso de los años, el llamado telón de hielo empezó a derretirse poco a poco. El 7 de agosto de 1987, una nadadora estadounidense, Line Cox, que anteriormente había logrado cruzar el Canal de la Mancha, el Estrecho de Magallanes y doblar el Cabo de la Esperanza, recorrió la distancia que separa la isla estadounidense de la perteneciente a la URSS. La temperatura del agua era de solo 6 grados centígrados cuando nadó. La valiente atleta iba acompañada por los nativos de Alaska en kayaks. Recorrió esta distancia en dos horas y fue felicitada por los presidentes de los dos países, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan. A menudo se hace referencia a Line Cox como símbolo del final de la Guerra Fría. En 1989, los países firmaron un acuerdo sobre viajes recíprocos para los residentes de la zona del Estrecho de Bering. El telón de hielo no cayó hasta 2015, cuando Estados Unidos cumplió todas las formalidades. Por lo tanto, los nativos de Alaska podían visitar a sus parientes en Chukotka y viceversa. Para viajar, había que recibir una invitación de los parientes de la zona designada. Los invitados no podían permanecer más de 90 días. Es difícil decir cómo están las cosas ahora, ya que no se menciona en los medios de comunicación. Como se ha dicho, las Islas Diomedes están separadas por una distancia realmente ridícula de solo 4 kilómetros. Sin embargo, si quiere sentirse como un viajero en el tiempo, cruzarlas es la mejor manera de hacerlo. Y es que las islas están separadas por una línea internacional de fecha y se encuentran en usos horarios diferentes. La diferencia horaria es de 21 horas. Además, Rusia va por delante de los americanos, por lo que la Gran Diomede a veces se la llama Isla del Mañana, mientras que a la Pequeña Diomede se la llama Isla del Ayer. Este curioso hecho se dio a conocer ampliamente a los espectadores extranjeros en marzo de 2021, cuando el bloguero de TikTok apodado Laubandryu publicó un vídeo en el que explica cómo llegar rápidamente a pie de Rusia a Estados Unidos. Aunque tergiversó un poco la verdad. Debido al cambio climático, el hielo entre las islas ya no es tan firme como antes. También habló de la diferencia horaria. El vídeo se hizo viral y obtuvo millones de visitas, seguido de una gran cobertura mediática. Fue una auténtica revelación para los estadounidenses. La singularidad de las islas da margen a la imaginación. Por ejemplo, puede celebrar su cumpleaños dos veces al año. O celebrar primero el Año Nuevo en la Gran Diomede, y luego retroceder en el tiempo y volver a celebrarlo en la Pequeña Diomede. Por desgracia, no es tan fácil desplazarse entre ellas. Hoy en día, no hay población residente en la isla Gran Diomede, solo personal militar. El primer destacamento de guardias fronterizos llegó aquí en 1941. Les trajeron en barco desde Vladivostok una casa de madera de seis habitaciones, un almacén y una casa de baños, así como alimentos, ropa y armas. La vida en esta región es dura. El invierno dura nueve meses. No solo hay que sufrir temperaturas muy bajas, sino también los vientos más fuertes. Además, 300 días al año la isla está envuelta en una espesa niebla. Por esta razón, los helicópteros son algo raro aquí. Solo vienen una vez cada dos o cuatro meses para repartir comida y correo. En la unidad solo prestan servicio militares contratados, que disponen de las comodidades básicas, como televisión, teléfono, etc. En la isla pequeña Diomede no hay personal militar. Si se observa este asentamiento desde arriba, se tiene la impresión de que es uno de los lugares más apartados del planeta. Es el hogar de una pequeña comunidad inuit de poco más de 100 personas. En la actualidad hay unos 30 edificios en la isla, incluidos edificios de apartamentos construidos en su mayoría en las décadas de 1970 y 1980. A pesar de su modesta apariencia, el asentamiento cuenta con una lavandería y un consultorio médico situados en la planta superior del mismo edificio. También hay una escuela con aulas con vistas a la isla rusa. Hay una biblioteca, un helipuerto y una antena parabólica para televisión, teléfono, fax y acceso a internet. Los suministros de las tiendas de la isla se limitan a una pequeña cantidad de alimentos, bebidas, ropa, armas de fuego, munición y combustible. Lo que no se pueda comprar en la tienda local, hay que pedirlo por correo Anchorage, que rara vez está disponible en invierno. Como en muchos otros asentamientos de nativos en Alaska, la importación y venta de alcohol está prohibida. La electricidad se suministra mediante generadores diésel y el agua que se utiliza en invierno se toma de un manantial de la montaña. Después se trata y se almacena en un enorme embalse. Debido al permafrost, tender una tubería subterránea es difícil, por lo que los residentes deben acarrear el agua a mano. El trabajo en la isla se limita sobre todo al asentamiento, una oficina de correos, una escuela y un consultorio médico. A pesar de los altos precios de los alimentos, los inuit, ya acostumbrados a la comida comprada, no dependen tanto de la caza y la recolección. Aún así, algunos recolectan los huevos del arao, una ave marina muy extendida en el hemisferio norte. Cazan morsas y fabrican recuerdos que son populares en la Alaska continental. El ingreso familiar medio anual en la isla es de unos 25.000 dólares, que no es mucho debido a los altos precios y a la dependencia de los isleños de los alimentos importados. Por ejemplo, un paquete de detergente común para la ropa cuesta 45 dólares. En definitiva, la vida en la isla no solo es complicada, sino también cara. El cambio climático añade retos adicionales para los inuit. Cada año hace más calor, lo que afecta al modo de vida tradicional. Los isleños, sobre todo los jóvenes, empiezan a pensar en el traslado. A pesar de ello, los viajeros observan que los lugareños parecen ser más felices que muchas personas de las grandes ciudades. Llegados a este punto, llegamos al final de nuestro vídeo. Esperamos que lo haya disfrutado. Asegúrese de suscribirse al canal y de darle al icono de la campana. Y de darle a este vídeo un gran pulgar arriba. Tenemos curiosidad por conocer su opinión sobre este vídeo en los comentarios. Gracias.